Chop suave de ternera, ternera con salsa de ostras. Los ingredientes que vamos a utilizar, ternera, maicena, salsa de ostras, soja, ajos, cebolla, calabacín, zanahoria, brotes de soja, azúcar, aceite y pimienta negra. Vamos a trocear la ternera. Colocamos en un bol y añadimos media cucharada de maicena, media cucharada de salsa de ostras y una cucharadita de salsa de soja y dejamos reposar durante 20 minutos. Troceamos los ajos y reservamos y el resto de verduras las cortamos en juliana. Vamos a preparar la salsa de las verduras. Añadimos dos cucharadas de ostras, una cucharada de soja, una cucharada de maicena y media cucharadita de azúcar. Mezclamos bien y reservamos. En una cacerola añadimos aceite y el ajo troceado. Sofreímos y añadimos la carne que tenemos macerando. Sofreímos bien y añadimos las verduras. Echamos pimienta molida y dejamos cocinar durante 2-3 minutos. Pasado este tiempo añadimos los brotes de soja y la salsa que hemos preparado. Mezclamos, removemos y dejamos cocinar durante 1 minuto. Como veis, súper fácil, riquísima y rápido de preparar. Buen apetit! Buen apetit! Buen apetit! Buen apetit!